A la Celta demostrar, por tu historia y tradición, que tu lema es noble fuego, valentía y corazón. Cuando juegas con tesón, vibra toda la afición, a la Celta gritamos, a la Celta campeón. ¡Gracias por ver el video! Juego, valentía y corazón, cuando juegas con tesón, vibra toda la afición, a la Celta gritamos, a la Celta campeón. ¡Celta, Celta, ra, ra, ra!